qué tal banda cómo están espero que estén bien el día de hoy vine a recoger el Jetta ya que le hicimos servicio a la caja como ustedes saben este es un Jetta automático porque cuando ajuste el motor de este coche me dejaron una fuga muy grande y el mecánico me comentó que era cuestión de cambiar el empaque del cárter de la caja y hacerle servicio entonces se lo hice y me siguió tirando mucho aceite lo que pasó después fue que cada que yo prendía el carro me tiraba una charcote de aceite muy grande fui nuevamente con este cuate y me dijo no sabes que este es cuestión de que un empaque entre la caja y el motor tienes que llevarlo con un taller de transmisiones automáticas entonces lo que hice fue venir el día de ayer a ese taller que me recomendaron y me comentó que el problema estaba en el empaque del cárter supuestamente el mecánico anterior se lo había cambiado completamente nuevo y al momento de sacarlo nos dimos cuenta que está todo tostado y lo que hicieron únicamente fue limpiarlo y ponerle silicón por encima además de eso el filtro de aceite que también lleve nuevo lleve nuevo el filtro y el empaque como te lo manden en el autosón este tenía un pozo en medio y un alambre que lo atravesaba entonces lo que hicieron fue nada más yo creo que rompieron alguna pieza alguna parte del filtro de aceite y le adaptaron ese alambre para que no se cayera entonces una tremenda porquería la verdad me mostraron todo aquí este esos amigos y el día de hoy pues ya viene a recogerlo ya quedó esperemos que ya pues este día va a ser de prueba lo voy a cargar de aquí para allá para asegurarme de que ya no tire nada de aceite además de eso también me barrieron las tuercas de los tornillos tuvo que venir el tornero acá hacerle una chamba de hacer más grande el agujero y meterle unos barrilitos con cuerda para que pudiera quedar todo al 100 ya que el trabajo que le pusieron que le hicieron la vez pasada es una tremenda porquería la verdad pero bueno esperemos que ya haya quedado bien esta semana vamos a estar saliendo probablemente a carretera y qué mejor que hacerlo de la mejor manera no sin preocupaciones de que vaya a tirar aceite de que vaya a pasar algo ya la caja está al 100 como les mostré en el vídeo anterior le cambiamos el sensor del velocímetro está al tiro todo poco a poco lo vamos a ir mejorando ya viene por ahí este probablemente algunas piezas para la suspensión como amortiguador ya le cambié anteriormente el barrilito y hoy le cambié el barrilito doble de la llanta izquierda porque estaba muy podido poco a poco como les dije esto va un poco lento pero va a ir saliendo vale entonces yo les aconsejo les recomiendo que siempre lleven su coche a un especialista a un buen mecánico el mecánico que me hizo el ajuste de este motor la verdad es que es conocido de años me lo recomendaba me había trabajado muy bien pero yo creo que ahora le dio flojera o no sé qué pasó mis piezas nuevas el filtro y el empaque pues se las quedó se las chingó probablemente se las puso sus coches las vendió no sé y a mí me hizo una porquería entonces obviamente yo ya no vuelvo a ir con él prefiero hacerle las cosas yo o traerlo aquí ahora con este señor en cuanto al tema de transmisiones automáticas se refiere sale para que vean que los cambios los hace correctamente no sé por qué la banda le tiene miedo a las transmisiones automáticas simple y sencillamente su mantenimiento a tiempo adecuado y listo ahí están los cambios suavecitos nada de que patea la caja nada de que a chuchita la bolsearon este es un Jetta año 2000 y como pueden ver trabaja al 100 obviamente no son rápidos son carros para andar aquí en la ciudad para andar cómodos y aún así pues responde bien qué tal banda cómo están pues ya es otro día seguimos dándole seguimiento aquí a la falla que tiene en nuestra Jetta de que fuga el aceite de la transmisión ya como pudieron ver hace un ratito este pues siguió tirando igual la verdad es que tenía una cochinada de un carter esa fue una que ya se le reparó la otra es que el día de ayer lo traje para que lo revisaran bien y nos percatamos de que en medio de la turbina bueno en medio de la turbina está de ahí está tirando aceite entonces ahorita ya hice la cita me dijo a taller para que le den este solución a esto y me dijo el mecánico el técnico que quería que yo estuviera presente cuando bajan la transmisión para que checara yo cómo están los demás componentes para tratar de evitar una reparación mayor que sale muy caro me conviene mejor hacer lo estándar pero que probablemente ese no sea mi caso porque el carro pues está trabajando bien únicamente lo que tiene es eso de que tira aceite sale entonces ahorita vamos para allá a ver qué tal nos va y les voy a dejar unas imágenes aquí de cómo estaba la fuga ya ustedes ya la vieron pero el día ahora sí que el día después de de la primer parte del video lo moví aproximadamente unos 50-60 kilómetros y tiró todo nuevamente entonces a ver si ahora sí ya queda bien se va a aprovechar para hacerle el cambio al retén de de la turbina al retén de la bomba de aceite tengo entendido y al retén del cigüeñal para matar tres pájaros de un tiro y quede ya al 100 ahora sí y ahí están las imágenes vándalas que ustedes acaban de ver son del día después de que lo llevé a a reparar la primera vez donde me comentaron que el problema era el empaque del cárter de la transmisión efectivamente ese fue uno de los problemas pero descubrimos que también estaba mal el empaque de la turbina y ya quedó el carro en el taller por las prisas ya no pude continuar grabando lo dejamos ahí hoy es martes mañana miércoles tengo que ir yo temprano al taller como eso de las 10 y media para que abra la transmisión delante de mí y veamos que es lo que está bien que es lo que está mal lamentablemente no sé si pueda ir mañana así que este video va a quedar por ahora en veremos esa es la primer parte de la reparación de la fuga de la transmisión del JETA poco a poco lo vamos a ir reparando esto es un poquito lento pero de seguro se va a ir haciendo ¿sale? eso es todo por el video de hoy espero que estén muy bien cuídense mucho recuerden suscribirse al canal activar la campanita y dejar su like nos vemos la próxima gracias por ver el video de la campanita nos vemos la próxima